Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra. Recuerden muy bien que con la vacuna podemos contagiarnos de COVID, por eso mismo no se relajen, no por haber empezado la vacunación, nos vamos a empezar a juntar con más personas, nos vamos a quitar la mascarilla, no nos vamos a lavar las manos, con mayor razón tenemos que cuidarnos, porque si se cuida uno, nos podemos cuidar todos. Así que, por favor, población, no se relajen. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra.